Hoy en nuestros pasajes de la historia nos vamos a deleitar con la vida, obra y milagros de Toulouse-Lautrec, Henri Magui Toulouse-Lautrec, grande entre los grandes, a pesar de su metro 52. Aquel amigo de los impresionistas que huyó de ser impresionista para entrar de lleno en el modernismo, para ser paradigma del art nouveau, para romper los juicios de los exégetas pictóricos, para descuadrar cuando encuadraba perfectamente, cuando sus pinturas eran auténticas fotografías. En esas pinturas plasmaba la realidad social de un París exuberante. Estamos a finales del siglo XIX. Es el momento de Vincent Van Gogh, es el momento de Degas, es el momento de Henri y Toulouse-Lautrec. Vivió... venían de dos familias muy cercanas, de hecho, Alfonso y Adel eran primos hermanos. Los condes de Toulouse y los vizcondes de Lautrec. Esa fatídica unión de familias provocó esa endeleble, esa fuerza, esa fuerza débil, esa fuerza que se iba pagando, Toulouse-Lautrec. Nos encontramos el 24 de noviembre de 1864, en Albí, en el antiguo territorio de los cátaros, de los albigenses. Ahí nace Henri. Sagitario, por tanto, optimista, por tanto. El niño es inscrito en el Liceo Fontanés, un liceo que luego será germen, será semillero, para muchísimos intelectuales, para muchísimas mentes lúcidas de Francia. Y en ese liceo, Henri destaca como alumno. Y empieza a mostrar, empieza a enseñar su afición por el dibujo. Y la madre fomenta esa afición por el dibujo. Es el mundo interior de Toulouse-Lautrec. Cuando tiene 13 años, ya ha pintado su primer cuadro. Son artilleros a caballo. Ese es su primer cuadro. Pero en 1878 llega la fatalidad. Ese mal heredado de la familia, la consanguinidad. El niño resbala fatídicamente, se cae de una silla y se rompe un fémur, el fémur izquierdo. La recuperación es lamentable, desastrosa. El fémur no termina de soldar. El niño anda con muletas. El niño está triste. Lo está pasando realmente mal. No puede seguir el ritmo de sus amigos. Cuando por fin empieza a ver la luz, cuando empieza a ver un halo de esperanza, al año siguiente, en 1879, resbala, vuelve a caer y se parte el otro fémur. Los médicos lo intentan todo. La familia gasta una enorme fortuna en intentar recuperar la salud de Toulouse-Lautrec, de Henri. Pero todo, todo es imposible. Nada hace ver que Henri se puede recuperar. Los médicos dictaminan que dará alisiado de por vida. Las piernas nunca volverán a estar en condiciones. El niño sufre toda suerte de experimentación. Corrientes eléctricas. Incluso le cuelgan del techo y en sus pies colocan unos plomos. El niño lo sufre todo sin proferir un solo lamento. Sin quejarse. Toulouse-Lautrec nunca se quejó a lo largo de su vida. Siempre con esa mirada lánguida. Siempre soportando el dolor. Soportando la desidia. Soportando el insulto de aquellos que le veían como un ser deforme. Cuasimodo, decían. Cuando tiene tan solo 16 años, pinta su primer autorretrato. Y se pinta a sí mismo sentado en una mesa. Ocultando sus piernas. Eso sí, en la mesa se puede ver toda suerte de objetos. Objetos que tienen la misión de distraer la atención del que mira el cuadro. Nos encontramos en 1882. La madre envía a Toulouse-Lautrec, envía a Henri, el lo envía a París. Quiere ser pintor. París está viviendo un momento esplendoroso. Los mejores estaban allí. Aunque en ese momento ni siquiera ellos mismos lo sabían. Henri Toulouse-Lautrec se apunta o es inscrito en un taller de Plessetón, el gran maestro Plessetón. Luego llegará Bonat. Luego llegará Cormont. Tres maestros. Uno de ellos dice, Bonat dice, pinta de manera horrible, dibuja de manera horrible. Nunca llegará a nada. Bueno, el dictamen de los maestros que a veces equivocan. En 1884, Henri Toulouse-Lautrec monta, crea su primer taller pictórico. Ha comenzado su carrera. Y París es la modelo. Henri es un gran observador. Sí, porque después de que todos le miraran, él ha aprendido a mirar a todos. Observa las calles. Observa la actividad. El populacho. La gente que pasea por las calles de la ciudad luz. La luminosa París. Esa es la casa de Henri Toulouse-Lautrec. Se encuentra cómodo, muy cómodo. Todos le miran, pero él aprovecha para mirar a todos. Los dibujos llegan, se amontonan en su cuarto. Vive en la Gua Fontaine. La Gua Fontaine es una calle, una calle muy coqueta que está en Montmartre, donde están todos los impresionistas. Y tiene un vecino muy curioso, de gas. Aprenderá mucho del gran pintor de gas. Frente a él, frente a su apartamento, hay otro pintor que intenta abrirse camino. Tiene un nombre raro. Se llama Vincent van Gogh. Al parecer viene de los Países Bajos. Los dos se miran y la verdad es que se hacen buenos amigos. Comparten muchas experiencias. Cosas tenían que contarse, desde luego. Pero Henri empieza a crear su estilo. Ya os digo que dibujaba perfectamente. Era un gran dibujante. Y lo hacía todo muy rápido. Tenía una memoria fotográfica. Empieza a encuadrar como si fuera un fotógrafo. Y empieza a buscar los ambientes Dios. Aquellos dibujos, aquellos carteles, se convierten desde luego en los paradigmas de las imágenes del Art Nouveau. Henri Toulouse-Lautrec, conocidísimo ya en París, en los ambientes bajos y en los altos. Todo el mundo quiere saber acerca de él. Todo el mundo empieza a reconocerle como dibujante, como pintor. Desde luego fue un pintor que obtuvo ese reconocimiento en vida. Sí que vendió. Sí que realmente fue reconocido. Aunque eso le daba más o menos igual. Y tiene grandes amigas. No solo las prostitutas, sino también las actrices. Las actrices de Foli Berger, del Molin Rouge. Es el caso de Jean Abril. Jean Abril es su gran amiga. Siempre va a estar con él. Le dedica algunas obras, algunos cuadros. Es fascinante. Conoce a Valentín el Descoyuntado, un bailarín que por la mañana trabajaba como pasante de una notaría y por la noche actuaba como bailarín frenético. Valentín el Descoyuntado quedará reflejado en sus cuadros. O también la Goulou, una bailarina estupenda de Can Can, que aparecerá en muchísimas obras de Henri Toulouse-Lautrec. Pero también los payasos, la gente de la noche, la gente que anima el cotarro. La gente que participa, la gente que interactiva. Y así, pinta al payaso chocolate. Es tremendo. Pero Henri tiene un serio problema con la bebida. Bebe de todo. Incluso cuando hace alguna fiesta, se crea una propia tasca en su apartamento. Pues mezcla tantas bebidas que al final acaba loco, delirando. Le gustaba mucho el champán, le gustaba el coñac y sobre todo la absenta. Una bebida popular, aguardiente, que bueno, que se disimulaba con un toquecito de anís, de ajenjo, pero que tenía 68 grados. Y eso se lo bebía como si fuera agua. Litros y litros. Ya desde los años 80, Henri Toulouse-Lautrec es un alcohólico empedernido. Pero a final de esa década, ya ha conseguido su estilo propio. Hay cuadros preciosos como Amazona. Es un cuadro que ya nos empieza a hablar del verdadero Henri Toulouse-Lautrec. Es la vanguardia del modernismo. Es el puro y duro Arnaud. Los impresionistas sí, le gustan y además trata con ellos, pero él buscaba algo más. En un momento dado llega a decir que los que pintan paisajes son auténticos imbéciles. Que realmente lo que importa es el paisanaje, la figura humana. Encontrar ese momento, el momento de lo cotidiano, trabajar, ahondar en lo cotidiano. Ser cronista social y efectivamente sus dibujos, sus trabajos, sus carteles, sus litografías, sus abundantes litografías, se convierten en un testimonio fidedigno del París del siglo XIX, de ese final del siglo XIX. Sí, Toulouse-Lautrec es el cronista social de París. Las prostitutas, como os digo, son sus amigas. Posan para él, se divierten con él. Las pinta cuando están en momentos de cansancio, cuando están descansando, cuando están desmaquilladas, cuando van en tropel a que las investiguen los médicos. Toulouse-Lautrec en ese momento tiene la sífilis, porque claro, era demasiada actividad. Está enfermo, la enfermedad empieza a hacer mella en su cuerpo. En la década de los 90, ya es un pintor consagrado, viaja a Londres, y claro, ¿a quién va a conocer? ¿Con quién se va a juntar? Pues con uno parecido, con Oscar Wilde. A Oscar Wilde hace un retrato que algunos dicen que es un retrato cumbre. Se presenta un Oscar Wilde tal y como era, patético, tremendo, ácido, dicen que fue el único que supo retratar bien al auténtico Oscar Wilde. Eso fue en 1895. Toulouse-Lautrec. Pero llegaba la decadencia. No podía con su alma. Por sus defectos físicos y por sus agobios psíquicos. En 1897 le recogen en las calles. Está absolutamente alcoholizado. Dicen que en un delirium tremens vio arañas en las paredes y empezó a disparar contra ellas. Utilizando su pistola disparaba contra las arañas. Todos empezaron a murmurar que Henry se había vuelto loco. Que estaba trastornado. Su obra, mientras tanto, se mantenía intacta porque, a pesar del alcoholismo, todavía dibujaba, todavía pintaba con trazo firme. Sabía perfectamente lo que quería. Una simple mirada en un burdel, en un cabaret, en un teatro, era suficiente para que Henry ese mismo día pintara dos o tres cuadros. Todas las imágenes, todo París quedaba cautivo por él. Todo quedaba en sus cuadros. En 1899 le tienen que recoger porque está tremendamente afectado por el alcohol. Su madre la interna en un psiquiátrico. Allí, para demostrar que no está loco, hace una colección de pinturas sobre el circo. Pero ya es demasiado tarde para Toulouse-Lautrec. Empezó el siglo XX y él estaba a punto de terminar también su vida. Tiene que volver a las antiguas posesiones familiares. Su madre le está cuidando. Está pálido. Dicen que con la piel color ceniza, barbudo, la mirada perdida, en la cama postrado. Estamos en la mañana del 9 de septiembre de 1901. Tiene 36 años. Sobre el escritorio, su bastón, su último bastón. Un bastón que había sido manipulado para que la empuñadura sirviera como copa para beber los últimos centilitros de absenta. Bebía a escondidas de su madre. Era como un niño, había vuelto infancia. Había sufrido varias hemorragias cerebrales. Era difícil que ya pintara. Aunque él en su imaginación lo seguía pintando todo. Lo seguía albergando todo. Nos encontramos en el castillo, en el chateau de la Malroma, una posesión familiar, en la Gironda, cerca de Burdeos. En ese chateau, se encuentra viviendo sus últimos momentos, Henri Toulouse-Lautrec. Ese 9 de septiembre está a punto de expirar. Su padre, Alphonse, dubitativo, le mira desde el fondo de la sala. La madre abre las cortinas. Y contempla a su hijo. Su hijo yaciente. Le toma su pequeña mano. Y las últimas palabras de Henri Toulouse-Lautrec fueron estas. Mamá, tú. Nadie más que tú. Tras decir esto, murió Henri Toulouse-Lautrec, posiblemente uno de los pintores más importantes de toda la historia. Su obra quedó medio olvidada, pero gracias al trabajo constante de su madre y de su tratante, el que le llevaba a los asuntos. Su gran amigo Yuján, Maruís Yuján, pues consiguieron Lautrec. Desde aquí nuestro homenaje para ti.